Este mes es un mes muy importante para el tema laboral en el país. En primera instancia, se cancela el esquema de outsourcing, lo cual perjudica a las empresas que lo usaban adecuadamente, pero da un esquema de justicia para todos aquellos empleados que fueron desfavorecidos por este esquema y también evita las malas prácticas de evasión fiscal y de lavado de dinero que se venían dando. Por otro lado, inicia también el nuevo modelo de la reforma laboral, lo cual brinda algo de esperanza para que finalmente se haga justicia laboral en México. El proceso iniciará con un proceso de conciliación en un órgano descentralizado denominado Centro de Conciliación y Registro Laboral, en donde forzosamente las partes tendrán que pasar por este proceso y de no arreglarse tendrán que pasar al proceso judicial en los nuevos juzgados laborales, que serán bajo el nuevo sistema oral, parecido al penal acusatorio. Bajo este precepto, en donde se separan los juzgados y las áreas de conciliación, se podrá tener una oportunidad mejor para tener justicia laboral en México. Bueno, pues esperemos que este nuevo sistema, este nuevo modelo, castigue a todos aquellos patrones, empleados, sindicatos y abogados que pretendan abusar del sistema y nos dote de una herramienta de eficiencia para poder competir ante las amenazas económicas que estaremos enfrentando ahora con nuestra nueva realidad.